Sí, bueno, nosotros creo que a mitad de año fue cuando nos reunimos con el área de salud del municipio de Reconquista, donde planificamos un trabajo en las escuelas, fundamentalmente, ¿no? Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el nivel primario, inicial y primario. Y, bueno, por este tema de la pandemia y la no presencialidad, un poco quedó ahí pausado el trabajo. Y, bueno, ahora estamos en el transcurso de la mañana por reunirnos nuevamente para, bueno, planificar las actividades con una estrategia, yo te diría hasta pedagógica, ¿no? En un trabajo con los chicos, en lo que tiene que ver fundamentalmente la prevención del dengue, ¿no? En Reconquista. Y, lógicamente, poder transpolarlo, poder trasladarlo al resto de las comunidades de la región 2. Porque un poco esa es la idea, ¿no? Iniciar por la Ciudad Reconquista, que es donde más incidencia pero ahí tuvimos. Y, bueno, por necesidad y por también el trabajo que viene haciendo el área de salud, ¿no? Con estos testeos que se hicieron, ¿no? Con las obitrampas que se pusieron en diferentes lugares de la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, hacer un trabajo bien... Como te dije, desde el sistema educativo un trabajo pedagógico en la escuela. Bueno, los docentes, digo, no sé si hay alguna estadística o algo, ¿tuvieron dengue? ¿Hubo alguna faltante de docentes por haber contagiado el dengue? Sí, tuvimos. Tuvimos casos de... Y coincide justamente en aquellos lugares, en aquellos barrios donde se apunta que hubo mayor cantidad de... Si tuvimos casos de... Pero, bueno, no te sé decir si incide o algún porcentaje. Bueno, ¿por qué no? Pero sí, hubo casos. Bueno, lo importante es que están por reunirse, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo, un trabajo que... Porque es interesante, así como también tenemos pensado desde el municipio hacer otro trabajo que tiene que ver con la... Con la concientización del trabajo con residuos orgánicos. En los domicilios, en los hogares, también me parece importante o nos parece importante hacer este tipo de trabajo en conjunto desde las escuelas, que es el lugar que creo que podemos concientizar y es el lugar donde los chicos también llevan a la casa lo que aprenden.